...de la droga. Y vamos ya con nuestro último reportaje. La Audiencia Provincial de Huelva ha registrado en los últimos días un lleno absoluto. Siete miembros de la llamada secta de Mazagón era juzgado por su presunta participación en la muerte de una mujer, María Rosa Lima, hace cuatro años. Como si de una película de terror se tratara, los que asistieron a este juicio, entre ellos un equipo de los reporteros, el único equipo de televisión, por cierto, que logró grabar el juicio y entrevistar a un encausado, como les decía, la audiencia y nuestro equipo oyeron un escalofriante relato en el que una mujer, Ana Camacho, la principal implicada, decía convertirse en la voz de Dios y actuar mediante una serie de espíritus, unos espíritus sanguinarios que dispusieron de la vida y el patrimonio de un grupo de personas, que fueron además sometidas a todo tipo de castigos y vejaciones corporales. La muerte de María Rosa, miembro de esta secta, provocó la intervención policial y con ello, la salida a la luz de una historia que cuesta trabajo creer que se produzcan en estos días. En un pequeño apartamento de la playa nubense de Mazagón, el infierno sin duda existe. Antonio Manfredi y Felipe de la Cruz son los autores de este reportaje. Este es el faro existente en la playa de Mazagón, en la provincia de Huelva, mudo testigo de los acontecimientos ocurridos durante el verano de 1988. Una mujer, María Rosa Lima South, de 29 años, encadenada a su cama, vivió sus últimos días. Enferma, sin comida, maltratada y convencida por la líder de su secta de que estaba poseída por el demonio. Los espíritus así lo afirmaban. La muerte de Rosa levantó una historia difícil de creer. En este apartamento de Mazagón, junto al faro, en la misma carretera, un grupo de siete personas, venidas de Madrid, vivían entregadas en cuerpo y alma a una de ellas. De los caprichos de esta mujer, Ana Camacho, de 44 años, dependía todo. Afirmaba tener relaciones con los extraterrestres y ceder su cuerpo a los espíritus intermediarios de Dios. Gran Águila, Santiago y finalmente Juan fueron sucesivamente estos espíritus, cada uno más sanguinario que el otro. Los componentes de la secta, controlada por Ana, tenían entonces, en 1988, entre 30 y 40 años. La primera obligación de sus miembros era cuidar al máximo de Ana. Decía que estaba enferma y por ello no debían disgustarla. Susana, de 40 años, estaba entregada a la seo y alimentación de Ana día y noche. Se divorció de su marido y aportó a la secta el dinero de su separación de bienes, ingresado en una cuenta conjunta con Ana. En total, entregó 6 millones de pesetas. María Luisa, de 33 años, hermana de Ana, era la responsable de las tareas domésticas y consejera personal. No aportaba dinero al grupo. Hacía todos los recados, incluida la compra de centraminas con recetas falsas. Un psicotrópico que, durante el juicio, Ana afirmó consumir masivamente 20 pastillas diarias. Concha, de 30 años, trabajaba en Sevilla como empleada y vivía también en Mazagón. Entregaba su sueldo y enteró a Ana. Junto con Rosa, la víctima, ambas trabajaban día y noche en la casa, limpiando sobre limpio, de rodillas, como una terapia. Apenas dormía. José Manuel, de 32 años, empleado de Telefónica en Madrid, visitaba habitualmente Mazagón y allí estaban cuando ocurrieron los hechos. Enviaba todo su sueldo a su mujer, Rosa, y vivía de un segundo trabajo como maquetista. Fernando, de 32 años, funcionario, trabajaba también en las cercanías de Madrid y viajaba habitualmente a Mazagón. No vio lo ocurrido con Rosa, porque Ana le había enviado fuera a pintar la casa de sus padres, en Bollullos. También entregaba todo su sueldo. Junto con el anterior, José Manuel, pelaban piñones y preparaban los mazapanes y membrillos, única alimentación de Ana. Finalmente, Emilia, de 33 años, estudió arquitectura en Madrid, ayudada por el grupo. Cuando comenzó a trabajar, aportó también su sueldo. Estaba en Mazagón cuando ocurrieron los hechos. Limpiaba el apartamento constantemente. Todas estas actividades tenían un riesgo, los caprichos de Ana. Un piñón mal partido, una gamuza sin sacudir, una comida fría, cualquier cosa provocaba una paliza brutal. El instrumento, esta fusta, o la muleta de Ana. Fernando, por ejemplo, explicó a la sala cómo Ana, en una ocasión, le había cogido con unos alicates el pene. Otra vez, el instrumento de la tortura fue una tijera clínica, con la que le enganchó la lengua hasta abrírsela por la mitad, y luego le dio sal. José Manuel, el marido de la víctima, no se ha atrevido a calificar de impostora a Ana, y la sigue considerando un ser superior. Lloró en el juicio cuando recordó como Gran Águila, o Ana, que es lo mismo. Le afirmó que su mujer estaba poseída, y para demostrárselo, le enseñó un colgajo de carne que pendía de la vagina de Rosa. Fernando aceptó hablar para los reporteros, con una sola condición, que su imagen no fuera reconocida. Su testimonio, después de más de ocho años de vida en la secta, resulta muy clarificado. Por medio de aquellos guías, nosotros recibíamos, digamos, la manifestación real sobre la marcha de la voluntad de Dios, con respecto a nuestras vidas y a nuestros caminos, lo que debíamos hacer según la voluntad de Dios. Hoy en día, desde luego, en aquellos espíritus no creo, es decir, la farsa para mí ha quedado suficientemente clara y demostrada. No creo en esos espíritus en cuanto a una relación interpersonal directa dentro de mi fe religiosa, que mantengo, efectivamente. Es decir, aunque mucha gente me ha preguntado si después de aquello no me he vuelto ateo, mi fe religiosa la he conservado, me declaro cristiano, y puedo creer en los espíritus de la misma manera que creo en los milagros, en los ángeles, o en algunos conceptos de la religión cristiana. Lo que sucede es que para mí, hoy en día, los espíritus no son lo que se nos enseñó allí, que en definitiva eran unos personajes de sadismo y de terror inusitados, en los que todo se promovía o se intentaba en aquel mensaje de evolución por medio de castigos y por medio del miedo, cosa que en cierta medida sucede en muchas religiones, aunque cuando eso se transpone a un grupo pequeño en que hay una relación directa entre el sacerdote y los acólitos, el adeptor, se llega al extremo que ha llegado este grupo, ¿no? Con estos componentes no es extrañar el interés subquitado por la vista. De todas formas, lo único que se ha juzgado en Huelva es un caso de muerte. El 28 de agosto de 1988, Rosa perdió el sentido y Ana ordenó su traslado a Sevilla. Seis días después, murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario. Los médicos le encontraron, al ingresar, un anestésico local, vipidacaína, y certificaron su muerte por envenenamiento, estallamiento de quiste ovárico y malos tratos. En el juicio han surgido las preguntas. ¿Cómo es posible que los médicos de la UCI tardaran 48 horas en detectar un quiste ovárico reventado? ¿Por qué seguían existiendo restos del anestésico después de su muerte, si según el propio médico, tarda pocas horas en eliminarse? Estas cuestiones han quedado sin respuesta. Si no se demuestra que murió violentamente, las tesis del fiscal de asesinato u homicidio crearían desmontadas. Este abogado sembró la duda y pidió la suspensión de la vista. El mismo forense decía que la causa era natural, pero que concurrían muchísimas causas, y entre ellas los malos tratos. Más preguntas. ¿Por qué no se ha entrado de lleno en evidenciar que este grupo reunía todas las características de una secta? Bueno, obviamente allí se daban todas las circunstancias que caracteriza una secta, salvo quizás el tema del proselitismo, pero aquello era una cuestión de tiempo. Estábamos abocados, si todo hubiera seguido otro curso distinto, a hacer proselitismo. Fernando, ¿la secta podía considerarse satánica? No, de ninguna manera. Yo creo que eso ha quedado claro a raíz de todo el proceso. La secta tenía una inspiración, aunque hoy en día resulta irónico, claramente cristiana, en el sentido de que a quien se adoraba en última instancia era la figura y el mensaje de Jesucristo. Esta secta tenía una líder indiscutible, Ana Camacho. ¿Qué extraños fenómenos psicóticos llevaron a Ana a convencerse de que realmente perdía la conciencia y hablaba en nombre de los espíritus? Las caciaspirinas bendecidas que Ana administraba a los miembros de la secta eran en realidad centramina. En el juicio, los encausados, todos, han declarado que tomaban más de 10 diarias, dormían menos de 4 horas y estaban en constante actividad limpiando la casa. Fernando, una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo es posible que personas adultas con una formación intelectual en su mayor parte universitaria llegaran a lo que se llegó en Mazabón? Es que el factor intelectual no es el más determinante, ni mucho menos. Con mucha diferencia se imponen antes otros factores de tipo afectivo o de tipo de fe religiosa. En mi caso, por ejemplo, concluyeron o se juntaron los dos factores. Grupos de riesgo, lo llaman ahora, en algunos casos. Yo tenía una gran fe religiosa, buscaba una guía espiritual de esa manera a través de lecturas esotéricas de un tema que en principio me apasionaba y por otro lado tenía determinadas carencias afectivas y en conjunción de esas cosas fue lo que determinó mi captación. Pero cuando comenzaron los castigos físicos y psíquicos, ¿usted pudo salir? ¿Usted tenía las puertas abiertas y teóricamente podía abandonarlas? En teoría sí, en teoría hasta cierto momento por lo menos nosotros éramos libres de abandonar aquel camino, se llamaba entonces aquel camino espiritual. Lo que sucede es que el miedo que podían suscitar esos castigos, que por otro lado se planteaban como una purificación de nuestras culpas, como sucede en la mayoría de las religiones, muy por encima de ese miedo había un auténtico terror, porque eso ya no era miedo, era terror abandonar el grupo en la medida en que eso iba a suponer, por un lado, el desarrollo y evolución rápida de determinadas enfermedades que se nos había convencido a todos que teníamos, tipo cáncer y cosas así, y por otro lado más grave... Pero le decían que si usted abandonaba el grupo iba a morir de cáncer. Efectivamente, se suponía que yo tenía esa enfermedad, como ya manifesté en la sala, y que esa enfermedad estaba en un estado latente o detenido gracias a los auspicios de aquellos seres espirituales que nos guiaban. Lo que sucede es que incluso muy por encima de este miedo a estas enfermedades había uno que era mucho más terrible y mucho más determinante, que era el miedo a la pérdida del propio alma, es decir, toda la guía se basaba y toda la presión posterior se basó en que de alguna manera el demonio trataba de apoderarse de nuestras almas y bajo la guía y bajo los auspicios del grupo y de los guías que estaban allí podíamos salvar el alma fuera del grupo de ninguna manera, cosa que por otra parte es característico de muchas sectas, es decir, fuera del grupo está la perdición definitiva, solo dentro del grupo existe la vida de salvación. Eso sucedía y eso era muy superior al propio miedo al castigo físico momentáneo, digamos. Con todos estos datos, los abogados defensores han pedido la absolución de sus defendidos, excepto el de Ana Camacho, que acepta la acusación de homicidio culposo con atenuantes, lo que supondría una condena de ocho años de cárcel. El fiscal, sin embargo, se ha mantenido en sus posiciones. Pide 69 años para Ana Camacho, 30 para José Manuel Sánchez, marido de la víctima, 25 para Susan Concha y Emilia, 10 para María Luisa Camacho, hermana de Ana, y 3 para Fernando Asanza, que no estaba en Máfagón el día que ocurrieron los hechos. Pero, ¿qué hubiera sucedido si no se produce la muerte de Rosa? ¿Hubiera seguido funcionando la secta de no mediar la actuación policial? Con mucha probabilidad, pues yo creo que esto se hubiera asentado mucho más y hubiera empezado esa etapa de proselitismo y posiblemente tendríamos nuevas personas metidas dentro de lo que hoy se conoce como la secta de Máfagón. Y efectivamente, yo creo que aquí lo que no tenemos es que ser hipócritas y pensar que solamente esas cosas, esas prácticas, solamente, desde el punto de vista cualitativo, solamente serán en grupúsculos así, de sectas extrañas que no tienen que ver. Es decir, hay cosas que lo que pasa, hay determinado tipo de prácticas, lo que pasa es que están totalmente integradas dentro de nuestra cultura. Yo creo que aquí ha habido más un problema de cantidad, problema cuantitativo que de cualidad. Y probablemente, si algunos de sus miembros no reciben una atención adecuada, pues puedan volver a aparecer en cualquier otro momento en otro grupo de características similares en cuanto a esas características genéricas, aunque no sea con el espíritu gran águila ni con el hermano Juan con el que pacten, pero bueno, en el cual son personas, digamos, con una predisposición a ser influenciados, a ser tutelados, a ser dirigidos y a renunciar a sus propias ideas en función de las ideas que se les impongan desde fuera. Mi recomendación y mi consecuencia de todo esto es que, por un lado, veo muy difícil salir de una secta. Es decir, obviamente, los hechos demuestran que nuestro grupo nos sacó la policía, digamos. Y hoy por hoy doy gracias, claro. Pero recomendaría a todo el mundo que medianamente sospeche una posibilidad, una situación de secta destructiva, que lo medite muy claramente, que piense dónde está buscando la verdad y si la está encontrando dentro del grupo. En última instancia, la denuncia policial es una salida tremenda por las amenazas, por el chantaje que suele existir en los grupos, lo había en mi caso y en nuestro grupo, pero es mucho mejor antes de llegar a una situación límite, como fue nuestro caso. En ese sentido, tengo confianza en la justicia humana y espero y confío que se reconozca la situación no sólo mía o de las personas que estaban más violentas del grupo, sino de otros compañeros de causa y del grupo que sin recibir la violencia física estaban tan sometidos a sus voluntades como lo estaban las nuestras. Y confío que la sentencia o el resultado final de este juicio respecto a nuestro enfrentamiento con la justicia anime en cierta medida a otro. Los abogados defensores han pedido al tribunal que en caso de condena de sus clientes, con la excepción de la principal inculpada, Ana Camacho, el tribunal proponga al gobierno su indulto. Una petición que también insinuó de alguna manera el fiscal. Y es que, ante este tipo de casos en el que se implican a víctimas de sectas, al derecho se le hace difícil tener una respuesta objetiva. La sentencia se hará pública en los próximos días, pero seguirán quedando en el aire muchos interrogantes, entre otros el de qué tipo de acción puede llevar a cabo la sociedad contra estas sectas. Con este tema ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Ya saben que tienen una nueva cita con nosotros el domingo que viene. Hasta entonces, gracias por su compañía, feliz semana y muy buen año.